Venga, rango de una matriz, está divertido, pero ¿sabes hacerlo o no? ¿Seguro? Bueno, ¿cuál es el rango de esa matriz? 2, ¿por qué? ¿Cómo? Sí, superpoderes, tú mira estas dos, las sumas, 1 más 1 es 2, menos 1 más 3 es 2, 2 menos 1 es 1 Pues tú puedes coger dos filas sumándolas haciendo una operación y la otra te da, es que el rango es 2 Así de rápido No, puede hacer por gao y danzarte, pero hay maneras más rápidas 0, 4, menos 3 0, 4, menos 3 Pues eso es lo que estoy diciendo, que no le enseñan lo que es un determinante Claro que es más rápido y más fácil, el rango es 2 ¿Por qué el rango es 2? Porque hay un filo que aparece que no solamente lo que es Vale Pues ya está, otro de selectividad, ¿sabes lo que es? Y te pongo esto Qué malo te soy ¿Cuál es el rango de esa matriz? 1 Porque coño, esta fila la he multiplicado por 2 y luego por 3 Esta fila es igual que esta, y esta fila es igual que esta, es la misma Y si haces gao, te va a dar toda esta fila 0, 0 y solo una fila distinta de 0 Así que el rango es 1 Y si haces gao, te va a dar toda esta fila